¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Enrique y bienvenidos una vez más a mi canal, ModernHenry. En este caso sí nos traigo el especial 1000 suscriptores, como ya dije en un vídeo informativo que subí hace una semana y media, dos semanas. Y bueno, voy a hacer promociones y preguntas y respuestas y voy a empezar por las preguntas y respuestas. Antes de nada me gustaría mucho agradeceros a todos y cada uno de vosotros que estáis suscritos, que me dais like, que veis mis vídeos, que comentáis. Incluso a los que me dan dislike porque me dan fuerzas para seguir subiendo vídeos y cada vez subir mejor contenido. Muchísimas gracias a todos, de verdad, esto no sería posible sin vosotros. También me gustaría dar las gracias a mi familia que me ha dado mucho apoyo, mi madre me deja su cámara para grabar, cuando grabo hay silencio en la casa. Muchas gracias a todos vosotros. También me gustaría agradecerle personalmente a mi amigo Moad porque me ha apoyado desde los inicios del canal, dándome ideas, apoyándome, diciéndome sus opiniones y de verdad que lo agradezco mucho. Así que muchísimas gracias Moad. También me gustaría dar las gracias a otros amigos míos como pueden ser Iván o Álvaro que hacen mucha coña con Mother Henry, se meten mucho conmigo pero lo hacen con cariño y de verdad que se le agradece. Sé que están suscritos y que me apoyan y se agradece bastante. Y gracias a todos y cada uno de vosotros, como ya he dicho, que esto no sería posible sin vosotros. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. La primera de todas, ¿con qué editas tus vídeos y con qué grabas tu voz? Depende un poquito del tipo de vídeo que grabe. Cuando grabo un vídeo con la cámara, que voy a empezar a subir ya alguno, utilizo el audio de la cámara normalmente, aunque a veces utilizo algún programa de ordenador. Pero creo que te refieres a mis vídeos de tutoriales de Android, que son los que más subo. En ese caso grabo mi voz con un programa de ordenador llamado Audacity, porque estoy al lado del ordenador con el teléfono y grabando mi voz con el Audacity y la pantalla del smartphone con SCR o con Screencast. Y luego lo junto todas las pistas de audio y las pistas de vídeo con Camtasia Studio 8. Es un programa de edición de vídeo muy básico y muy simple, pero para el tipo de edición que yo hago me viene perfecto porque es una edición rápida. También sé usar Sony Vegas Pro, creo que tengo el 13, pero la verdad es que para este tipo de vídeos tan sencillos que yo grabo y que edito, no hace más que entorpecérmelo. Porque la verdad es que tardó bastante en hacer el render con esos programas, así que el Camtasia me parece una muy buena opción para este tipo de vídeos de Android. ¿Cuál fue tu primer smartphone? Mi primer smartphone fue un Samsung Galaxy Mini, que fue creo que hace 4 años o 3 años. Cuando lo compré se consideraba un buen teléfono, tampoco había móviles como los de ahora. La gente decía un Samsung Galaxy Mini y era un teléfono bastante decente, hoy en día es un ladrillo. Pero bueno, a mí me hizo bastante ilusión, fue mi primer smartphone, lo rooté, aunque no podía hacer gran cosa. Yo estaba contento y lo que más me ha gustado de este teléfono es que era indestructible y lo sigue siendo. Ese teléfono lo tiras al aire, lo dejas caer y no se hace ni una mísera grita en la pantalla. Es un teléfono realmente resistente, aunque por supuesto hoy en día está completamente aplastado por otras opciones de teléfono, la verdad. ¿Por qué empezaste en YouTube? La verdad es que antes de empezar en YouTube yo tenía un blog, que lo sigo teniendo, que es motherhenry.blogspot.com Pero el canal era para mí un apoyo para el blog. Yo subía los vídeos a YouTube simplemente para incrustarlos en el blog con una calidad más decente que la que te permite Blogger. Al final acabé abandonando el blog y pasé a subir vídeos en YouTube. El canal de YouTube se convirtió en lo principal y del blog pasó a segundo puesto. Y ahora actualmente el blog lo tengo completamente abandonado porque como muchos de vosotros sabréis, soy redactor de AndroTube, también subo un vídeo semana a su canal de noticias. Os recomiendo pasaros y el escribir en AndroTube me quita bastante tiempo para escribir en mi propio blog, así que lo tengo abandonado. Pero por eso empecé. También porque me gusta mucho ayudar a la gente y me parece que una buena forma de hacerlo es subiendo mis tutoriales. ¿Qué marca de teléfonos es tu favorita y por qué? Es una pregunta complicada porque me gustan muchos teléfonos de distintas marcas. Actualmente tengo un Meizu, aunque la compañía en serie de Meizu no la conozco mucho. Uno de mis teléfonos de calidad-precio favoritos es el Motorola Moto G, segunda generación. 4G, por ejemplo, es un muy buen teléfono que por cierto lo tengo aquí ahora mismo. Voy a hacer un review pronto. Me parece un muy buen teléfono, de una muy buena calidad de precio y me parece que este terminal demuestra que calidad puede ser barata. Y si tuviera que elegir una marca ahora mismo elegiría Motorola por eso mismo, porque tiene unos terminales que están bastante baratos para lo que son. Están en un buen rango de precio y me parecen muy rentables. Aunque como ya digo hay muchas otras marcas que me gustan. Por ejemplo HTC me gusta mucho. Todos sus dispositivos, desde el primero hasta el M9 me parecen muy buenos y muy atractivos y con muy buenas características. Así que me quedaría entre o HTC tirando por muy buena calidad o Motorola tirando por calidad-precio. ¿Qué es lo que más te ha costado craquear, piratear, etcétera hasta ahora? Para quienes no lo sepáis yo empecé subiendo en el canal un poco de todo, juegos, alguna cosita de programación. Porque me gusta un poquito de programación, algún lenguaje sencillo. Y bueno, lo que más me ha costado piratear, craquear. Lo que más me ha costado en el ámbito informático más que craquear, piratear ha sido buscar una ROM para mi antiguo teléfono. Era un ZT Blade Q-Maxi, también conocido como Orange Rayo. Y busqué una ROM. Encontré alguna ROM en algún foro pero no me fieba mucho y no se la puse, ¿no? Porque decían que había algunos errores sin corregir, la batería, la cámara, etcétera. Y nunca pude encontrar una ROM oficial conocida, compatible con mi teléfono, con mi Orange Rayo o ZT Blade Q-Maxi. Eso es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca en el ámbito informático. ¿Estás en YouTube por el partner? Esta pregunta es de un amigo mío y la respuesta es no. Soy partner desde hace muy poco, apenas dos meses, tres meses quizá. Mi partner estimado, porque sí, la siguiente pregunta es ¿cuánto ganas de partner? Mi partner mensual está alrededor de los 10 euros. Más o menos unos 10 euros mensuales. A ver, no os voy a negar que me gusta recibir 10 euros por hacer lo que me gusta, ¿no? Pero si dejaran de pagarme el partner, yo seguiría subiendo vídeos porque me gusta hacerlo. Aunque evidentemente prefiero que me paguen el partner porque, bueno, quieras que no, son 10 euros, algo es algo. Pero a responder a tu pregunta, si dejasen de pagarme el partner, pues yo seguiré subiendo contenido. Con el mismo énfasis, con la misma ilusión. ¿Cuánto ganas de partner? Ya lo he dicho, aproximadamente 10 euros mensuales. Espero ir subiéndolo y con ello mi audiencia. ¿Eres una divina papaya? Otra pregunta de un amigo, la respuesta es sí. ¿Cómo iniciaste tu vida en YouTube? Bueno, pues esa pregunta, ¿cómo inicié mi vida en YouTube? Como ya he dicho, empecé subiendo vídeos para incrustarlos en mi blog. Poco a poco me fui centrando más en el canal a medida que ganaba suscriptores. Poco a poco fui aprendiendo a editar y el blog fue pasando a segunda categoría. Y al final el canal de YouTube se ha convertido en lo prioritario. ¿Qué te ha llevado a empezar en YouTube? Pues esta pregunta también la he respondido un poquito, pero la vuelvo a responder. Lo que me llevó a empezar en YouTube fue, aparte de que me gusta ayudar a la gente, pero yo quería ayudar a la gente con mi blog, que también tenía visitas. Así que como ya he dicho, yo subía vídeos a YouTube para incrustarlos en mi blog. Al final el blog pasó a segundo puesto y yo subía vídeos a YouTube y luego los incrustaba en el blog. Pero con el objetivo de tener audiencia en YouTube y ayudar a la gente, que me gusta mucho. Y así es lo que me llevó a empezar, la ilusión. ¿Qué objetivo te marcas con el canal? Pues la verdad es que no me marco ningún objetivo fijo, porque me parece que lo mejor es marcarse el infinito con un objetivo. Apunta a las estrellas y llegarás a la luna, como se suele decir. Y la verdad es que yo me voy poniendo pequeños objetivos, pero para ir superándolos. Por ejemplo, empecé con objetivo 100, luego 500, luego 1000, ahora mismo 2000, después 5000. Y así, indefinidamente, ese es mi objetivo. Bueno, estas son todas las preguntas. Ahora vamos a pasar a hacer las promociones que me habéis pedido. Voy a hablar un poquito de cada canal y voy a deciros lo que me gusta del canal, lo que subo y haceros un resumen general. La primera promoción es para Fairy the Player, este canal que podéis ver aquí. Y este canal tiene bastantes suscriptores, la verdad, tiene 2.567. Tiene, bueno, no tiene pocos vídeos. Tiene 4, 5, 10, 15, 19 vídeos. No, perdón, tiene 14 vídeos. Es un canal bastante heterogéneo, yo lo definiría así. Podemos ver que tiene algún vídeo de juegos, como este de GTA. También hace alguna promoción, más cosas de GTA. Últimamente parece estar dedicado a GTA. Bueno, sube mínimo un vídeo al mes, 2 meses, 1 mes, 6 días. No es muy activo, pero tiene unos vídeos que no están nada mal. Tiene algún tutorial que otro. Alguna cosa de comedia, como alguna cancioncilla. Cómo hacer beatbox, una canción troll, descargar aplicaciones. Es un canal bastante heterogéneo. Y para todos aquellos que os gusta ver un poco de todo, pues os puede interesar bastante este canal. Continuemos con el siguiente canal. Se trata de ASC Juárez. Es un canal de tutoriales y de edición. Sube algún tutorial de Android, al igual que hago yo de algún widget, alguna aplicación. También enseña algo de edición, como veo en sus últimos vídeos. Como podéis ver que son de Speed Art. Todos en HD. La verdad es que yo he visto algún vídeo suyo. Ya lo conocí antes de este canal. Y me gustan bastante sus vídeos. Y os recomiendo que os suscribáis para ver buenos tutoriales de Android, de edición y de tutoriales de informática en general. Es un muy buen canal. Sigamos con Kanti Gaming. Es un canal, como os imaginaréis, de gameplays. Sobre todo de Call of Duty. Momentos divertidos, como veo por aquí. También tiene Advance Warfare, Black Ops 2. Es un canal que no se preocupa mucho por la estética. Porque, por ejemplo, no tiene cabecera. Tiene 99 subs. Tiene bastantes vídeos. La verdad, tiene casi más vídeos que yo. Son todos gameplays. De Call of Duty, en su mayoría, también tiene, por lo que veo, una serie de Destiny, Black Ops 2, Advance Warfare. Y sobre todo, tiene Call of Duty. Tiene unos buenos gameplays. Si os gusta el Call of Duty, seguramente os gustará mucho este canal. Así que, bueno, no lo he dicho. Tendréis todos los enlaces de todos los canales en la descripción. Continuemos con Apple Mania 44. Y a pesar de llamarse así, no sube Apple. No sube nada de iPhone. Sube tutoriales de Android. En su mayoría, por ejemplo, tiene algún unboxing del Chromecast. Un gameplay de Call of Duty. Algún tutorial de juegos. Un top de juegos de Android. Ver películas en Android. Juegos de pago sin root. Gratis, etc. Tiene vídeos de Android que creo os pueden interesar a todos vosotros. Sigamos con Kentation o Kentation. Es un canal que sube sobre todo Pixelmon. Que es una especie de... No sé mucho de Minecraft. Pero creo que Pixelmon es una extensión de Pokémon para Minecraft. Sobre todo sube cosas de Pixelmon. Ahora va a hacer también una serie Dragon Block. Para quien le interese. También tiene algún blog. De cuando fue a la Gamergy. También tiene alguna cosilla de Minecraft a secas. Aunque sobre todo tiene Pixelmon. Y a quien le gusta el Pixelmon. Pues que sepa que Kentation sube vídeos en alta definición. Los sube también en 2.0 con su cara. Tiene una buena calidad. Graba bien con capturadora. Con un buen sonido. Así que a toda aquella que le interese Pixelmon. Debería suscribirse a Kentation. Continuemos con el canal de Xgarthi. Que sube gameplays de distintos juegos. Sube lives de LOL. Muy buenos lives de LOL. Muy bien grabados. Porque graba con capturadora. Con micrófono. Es decir. Gameplays de buena calidad. Sube también niveles de geometría. Ahora también sube niveles online. Tiene una serie de... Sube mucho Call of Duty. De distintos Call of Duty. No solo de un no. Sino de Black Ops. Black Ops 2. Advanced Warfare. Modern Warfare 2. De todo tipo. También tiene una serie de uno contra uno. De LOL. También tiene una serie de Five Nights at Freddy's. En la cual salgo yo en algunos vídeos. Porque es un amigo mío. Es un vecino también. Y bueno. Si queréis ver como pasamos miedo. Recomiendo que os presionéis por su canal. Veáis los gameplays de Five Nights at Freddy's. Y de paso os suscribáis. Si veáis sus vídeos de Call of Duty de LOL. Que de verdad están muy bien grabados. Muy buena calidad. Y muy entretenidos. Continuemos con AndroReview. Es un canal como os podéis imaginar. De Android. Es un canal que me sigue desde hace tiempo. Y se lo agradezco personalmente. He hablado bastante con el propietario de este canal. Por las redes sociales. Estoy suscrito a su canal también. Desde hace un tiempo. Veo sus vídeos. Y de verdad me parecen bastante buenos. Son vídeos de calidad. Es un canal pequeño aún. Tiene 67 suscriptores. No tiene bastantes vídeos. La verdad tiene en plan 5, 10, 15, 20, 34. Más o menos. Tiene bastantes vídeos. Todos en buena calidad. Con buena definición. Y de verdad os recomiendo a todos vosotros que os paséis por su canal. Porque de verdad que si os gusta el Android. Este canal puede daros bastante en qué pensar. Porque sube muy buenos vídeos. Por último tenemos a Android Top. O Android Top Android. Es un canal que ha empezado hace poquillo. Tiene 3 semanas. Se creó hace más o menos 3 semanas. Y decir que es un canal que ha empezado hace poco. Pero a pesar de ello sube buenos vídeos. La gente incluyéndome a mí. Cuando empiezan YouTube. Suele subir vídeos con una calidad bastante mal. Y la suya no está nada mal para haber empezado hace tan poco. Os recomiendo que os suscribáis y le apoyéis. Para que poco a poco vaya creciendo. Y bueno llegue un buen volumen. Y vaya mejorando cada día. Que es básicamente lo que hacemos la gente. Las personas que subimos contenido a YouTube. Y bueno esto ha sido todo. Simplemente quería agradeceros a todos vosotros. Que habéis participado. Que me habéis hecho preguntas. O me habéis pedido promociones. Espero haberos ayudado en cualquier caso. También agradeceros una vez más. A todos vosotros. Que estáis suscritos a mi canal. Que me apoyáis. Me dais like. Que comentáis. Muchísimas gracias. Porque esto es lo que me gusta hacer. Y sin vosotros no sería posible. Y deciros que voy a seguir con el canal. Espero no dejarlo. Espero seguir con él mucho tiempo. Es algo que me gusta hacer. Así que bueno. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Y nunca mejor dicho. Hasta la próxima.